Después de varios años de ausencia, Empresas Polar vuelve a patrocinar a la Federación Venezolana de Fútbol con seis de sus marcas. Vamos a escuchar parte de qué se trata esta nueva alianza estratégica. Estamos muy contentos de estar haciendo un acuerdo desde ahora hasta el 2026. Creemos firmemente en el trabajo que está haciendo la Federación Venezolana de Fútbol, el equipo que lideriza Jorge en estos últimos dos años. Y como tú bien dijiste, queremos sumar a los patrocinarios que actualmente tiene la Federación con el objetivo, como todos los venezolanos, de que esta selección pueda llegar al 2026. El acuerdo alcanza también, por supuesto, las menores, el fútbol femenino y buscando colocar nuestro grano de arena en apoyo al trabajo que viene haciendo la Federación. Como el fanático parte de que las empresas privadas y públicas volvieran a creer en la Federación, creo que eso es lo importante, creo que eso es lo que estamos logrando. Volver a enamorar al fanático de lo que son sus elecciones, de la Federación. Al final son una pieza fundamental, usted, los medios de comunicación y el fanático. Y creo que hoy en día lo hemos logrado y evidentemente que se sume a Empresa Pural, como se sumó también Forum Hispana, Banco Venezuela, PDVSA, son importantes para que todo el mundo se sienta parte de este gran proyecto. El reportado desde Caracas, Venezuela, para la agencia caragobeña de noticias, Gabriela Zuniaga.